Soy Romy Gorián de VHS Nurse y hoy vamos a hablar de Diablero, una serie con muchos demonios, tequila, magia negra, mucho pinche cabrón. Diablero es una serie mexicana que se estrenó apenas hace unos días, el 21 de diciembre de este año. Está basada en el libro El Diablo Me Obligó. La historia gira alrededor de cuatro protagonistas, comenzando por el padre Ramiro Ventura. Es un cura que busca la ayuda del legendario cazador de demonios, Eliodoro Infante, apodado Elvis el Diablero. Él cuenta con su hermana Keta y su amiga Nancy para encontrar a la niña desaparecida misteriosamente en el Distrito Federal Mexicano. No soy amante de la serie, pero esta serie me atrapó porque creo que tiene algo muy interesante. Logra hacer una mezcla entre algo de Ash vs Evil Dead, esa cuestión de parodia, satírico, de la violencia física contra los demonios. Y una mezcla, para los que son más amantes de los cómics, del personaje de Constantine, de la editorial DC. Los personajes de Diablero rondan esta idea de conocimiento de las artes oscuras para la lucha contra los demonios. Y eso lo vuelve algo interesante junto con este sabor, este toque latino que hace que, más allá de que esto ocurre en México, nosotros somos argentinos, pero verlo un poco más cercano, sentir que estas cuestiones de lo sobrenatural y lo demoníaco puede ocurrir en un contexto o en un terreno más latino. Bueno, vamos a presentar a los cuatro protagonistas. Ellos son Elvis, Keta, Nancy y el padre Ventura. Elvis, Eliodoro Infante, más conocido como Elvis o el Diablero, es un conocedor de las artes oscuras que heredó esos conocimientos de su padre. Es una suerte de mezcla entre Ash y Constantine, pero luqueado, de pelo largo, aros e irreverente. Se dedica a atrapar demonios para venderlos en el mercado negro de las peleas clandestinas. Keta Infante, o Enriketa Infante, la hermana de Elvis, se ha mantenido un poco alejada del estudio de las artes oscuras por parte de la familia Infante, que la ha alejado para que no fuera captada por las brujas. Sin embargo, a lo largo de la historia se va a ver que quizás sabe tanto o más que su hermano. Nancy es una chica que de niña sufría los abusos físicos de su padre hasta que buscó ayuda en San la Muerte. A partir de ese momento, ella es un vehículo para diferentes demonios que con el tiempo pudo controlar con la ayuda del experto Elvis. Ramiro Ventura. Ramiro es un joven cura con un futuro prometedor dentro de la iglesia católica allá en México. Tiene un pasado fuerte donde conoció el amor, pero en un accidente con su hermano lo llevó al camino de la fe cristiana. Al principio de la serie se va a mostrar como un hombre con fuertes raíces en las creencias católicas. Pero al emprender el periplo para encontrar a la línea raptada, va a empezar a tener dudas de sus creencias y se dará cuenta que su propia vida no es lo que parece. La serie es muy cabrona en el buen sentido. En cuanto a lo estético, me atrajo mucho el manejo del color, la iluminación, hay muy buen diseño de maquillaje artístico y los efectos especiales. Por otro lado, vas a ver cosas bizarras, como por ejemplo que Nancy participa de una lucha clandestina entre dos con un demonio metido dentro de cada una. O personajes excéntricos que giran en torno a cuatro protagonistas. Es divertida, bizarra y tiene partes puntuales de terror. Particularmente, como dije antes, siempre me interesan estas historias que uno está acostumbrado a ver quizás en otro terreno más hollywoodense. Pero ocurren acá, ocurren con un sabor de tequila, con un sabor latinoamericano, con la lucha contra los sucubus, incubus, pero con el idioma español. Y sobre todo, a mí que no me gustan las series tan largas, no soy fanático de las series, es una serie que tiene ocho capítulos y la historia cierra. Si bien deja puertas para una segunda temporada, es interesante y logra captar y cerrar para aquellos, en mi caso, que somos más amantes de películas y no tanto de series. Eso es todo, pinches cabrones, y saquen sus demonios a pasear y nos vemos en el próximo video.